Mi nombre es Antonio Suárez, yo dirijo el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde. Es una iniciativa de la Facultad de Arquitectura, en conjunto con la Facultad de Ingeniería, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, para hacer diseño aplicado al entorno urbano. Lo que vamos a tener en el marco del simposio sobre sostenibilidad está relacionado con un taller conocido como Maker o un taller de hacedores. En este taller de hacedores, lo que vamos a hacer el día de hoy es un prototipo de infraestructura verde enfocado particularmente a una especie animal y a diversas especies vegetales. Es decir, vamos a hacer unos jardines para colibríes. ¿Por qué es importante esto el día de hoy? Porque uno de los objetivos del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde es convertir a los jóvenes en hacedores, darles herramientas para solucionar algunas de las principales problemáticas urbanas. Lo que vamos a hacer el día de hoy son unos pequeños prototipos de infraestructura verde basados en estos jardines para colibríes que promueven la polinización. La teoría nos dice que si nosotros tenemos muchos jardines que podamos ir poniendo en puntos estratégicos, vamos a generar a lo largo de nuestra tasa urbana grandes corredores de biodiversidad que brinden servicios ecosistémicos. Entonces, el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a llevar la academia a la calle y vamos a generar de la ciencia una práctica que esperamos nos dé mejores posibilidades a todos de vivir mejor.